Y bueno, interesados en saber, Fernando, lo que significa esta reunión y los resultados que de ahí emanan. Claro. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Y por parte de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas en lo que es Coahuila, el estado de Coahuila, efectivamente el día 8 de septiembre tuvimos una reunión plenaria en donde el señor procurador, el doctor Homero Ramos Gloria y el señor subprocurador José Ángel Herrera Cepeda, invitaron a fiscales tanto de los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí y Nuevo León, efectivamente. Entonces, por ahí estuvimos reunidos aquí en la presidencia municipal y la finalidad fue tener primeramente una mesa de diálogo con las familias de personas desaparecidas aquí en la región y crear sobre todo un plan de trabajo. Ese plan de trabajo no solamente beneficiaría al estado de Coahuila en materia de desaparición de personas, sino también beneficiaría a esas entidades a las cuales fueron invitadas. Ellos fueron invitados por tener vínculo de cierta forma en nuestro estado, por eso es que se les invita a ellos. Sí, porque además lo que le pase al vecino de alguna manera nos afecta y aquel famoso efecto cucaracha del que se hablaba en otro tiempo sigue estando presente en menor o mayor grado, pero finalmente presente. Claro, definitivamente. Entonces es por eso la inquietud del gobierno del estado de Coahuila para poder combatir este delito y no solamente nuestro estado, sino también compartiendo nuestra base de datos con otros estados y viceversa. Ajá. ¿Las estadísticas han variado de un año para otro en función de los desaparecidos que hay? Sí, definitivamente sí ha disminuido considerablemente. Hay una prevención del delito en cuanto a lo que se refiere a esta materia de desaparición de persona. Sin embargo, desafortunadamente todo todavía existe en nuestro estado de menor número, definitivamente. Sin embargo, ahorita lo que hemos estado observando es que la estadística que tenemos ha sido denuncias de años anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente, gracias a ustedes medios de comunicación que han difundido mucho en materia de desaparecidos, se han animado a denunciar con nosotros o a acercarse a algún tipo de colectivo de familias de personas desaparecidas y es por ello que nosotros recabamos las denuncias. Fernando, además hay una condición muy especial, ¿no? Cuando hablamos de desaparecidos casi siempre lo ligamos a situaciones relacionadas con grupos delincuenciales y tal. Y no necesariamente es así. ¿Qué porcentaje realmente correspondería a hechos vinculados con el crimen organizado? ¿Y qué otro porcentaje tiene más de dos o tres motivos por los cuales la gente desaparece? Claro. Bueno, quiero hacer énfasis en lo siguiente. La subprocuraduría de personas desaparecidas en el estado de Coahuila inicia desde el año 2012. Sin embargo, aquí en la comarca lagunera inicia desde el 2014. Del 2014 a la fecha nosotros tenemos una estadística porque llegamos y solicitamos los expedientes a la delegación de aquí de Laguna 1 y nos entregan más de mil expedientes de los cuales cada uno fue analizado, fuimos localizando a diversas víctimas de las cuales en la actualidad nos quedamos con 700 denuncias, 700 personas desaparecidas en la actualidad. Estoy hablando de un promedio más o menos del 2001 a 2017. A ver, 700 personas desaparecidas, oriundas de Coahuila o en tránsito o en viaje, en traslados, pero puesta la denuncia aquí en Coahuila. ¿Cómo es? Exactamente. El tránsito fue al menos aquí en la ciudad de Torreón y es donde se recaba la denuncia y a nosotros nos remiten ese expediente para iniciar una búsqueda. Esa es la estadística que ahorita tenemos. Como decía, definitivamente dividimos porque el área de desaparecidos también ve lo que es la alerta Amber, que son menores de edad. Entonces, se da un mayor número en cuanto a lo que respecta a las desapariciones voluntarias. Es decir, cuando el adolescente tiene algún conflicto en casa y desaparece a lo mejor por el lapso de unas horas. Es un mito que se tenga que esperar 24 horas, 48 horas, 72 horas para poder presentar la denuncia. Desde el momento en que el familiar sea una desaparición, una privación de la libertad o sea de forma voluntaria cual sea, desde el momento en que no se tiene contacto con el familiar, nosotros tenemos la obligación inmediata de recabar denuncia, ya sea vía telefónica, ya sea constituirnos al domicilio de las víctimas, ya sea que vayan a nuestras oficinas, para nosotros iniciar desde ese momento una búsqueda. O sea, ustedes también no tienen que esperar este... No, 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 no. Actúan inmediato. La actuación es inmediata. Si no, estaríamos incurriendo en un abuso de autoridad. Por lo tanto, para nosotros, en materia de desaparecidos, es muy importante el tiempo. Hay mucha gente que tiene miedo. ¿Qué efectividad de localización tiene? Ahorita hemos tenido una efectividad de 90%. ¿Por qué 90%? Por lo mismo, porque el otro 10% son personas que han denunciado por hechos del pasado. Es decir, en 2017 estoy teniendo, estamos recabando denuncias de hace cinco años, seis años, y por miedo a algún tipo de represaria, las familias no denuncian. Pero ahí también hay una protección a testigo, también tenemos una protección a las víctimas y a todo ofendido que vaya a denunciar con nosotros. Ajá. Y ahora, de todos estos expedientes que ustedes han atendido, dime, ¿cuántas detenciones en función de responsabilidad por la desaparición? Bueno, estaríamos hablando ya de un tema un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque no solamente se han dado detenciones aquí en la comarca Laguna, sino se han dado detenciones en todo el estado. Caso Allende, caso Piedras Negras, que son cifras o son asuntos que ya el mismo despacho de la subprocuraduría sería quien el que revelara esos datos. Pero sí, sí ha habido obviamente logros, no solamente de localización. En este tipo de asuntos, de expedientes, no solamente consta en lo que es la búsqueda, sino también efectivamente acreditar la responsabilidad de él o los responsables. Es doble trabajo para el Ministerio Público en este tipo de asuntos. Ahora, ¿cómo andamos en cuestión de género? ¿Quién desaparece con más frecuencia? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¿Qué edades? ¿Qué rango? ¿Qué perfil tienen los desaparecidos? Ok. Cuando son voluntarias, se da mucho en las jovencitas, en la adolescente. ¿Por qué? Porque tienen conflicto con sus madres, con el padre, tienen a lo mejor alguna inquietud de irse con el novio, y estamos hablando de un rango de 14 a 17 años de edad. Y cuando se da de forma voluntaria, bueno, nosotros lo que estuvimos viendo en los años anteriores, en un rango del 2007 al 2013, que es donde se dio mayor número de desapariciones forzadas, aquí en Torreón, se da un rango más o menos de entre los 20 años a los 40 años. ¿Más mujeres que hombres? ¿Más hombres que hombres? Sí, no, hombres, hombres definitivamente. De hecho, un 95% son hombres. Ah, y quiero insistir en esto, no necesariamente coahuilenses. No necesariamente, pero es un número muy reducido, efectivamente, porque ha habido gente de otras entidades federativas que van de paso por aquí, por el Estado, y desaparecen aquí. Bien. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados de la coordinación y la colaboración con el Banco de ADN? Sí, claro. Por ahí, en la reunión plenaria que tuvimos con los demás fiscales, se logró varios acuerdos, Juan. Uno de los acuerdos es el intercambio de perfiles genéticos, que eso está ya por materializarse en estos días. Es decir, desde el fin de semana pasado tuvimos ese compromiso. Entonces, ya los fiscales regresando a sus entidades, ellos ya se van a poner a trabajar y compartir con nosotros todos sus perfiles genéticos. En la actualidad, lo que estamos haciendo es colaborar. Bueno, está interviniendo mucho la Policía Federal del Área Científica del Laboratorio de Genética en la Ciudad de México, que es a donde se mandan todas las muestras biológicas que recabamos en todo el Estado de Coahuila. Asimismo, por ahí está colaborando y se creó también un laboratorio de genética recientemente en la ciudad de Saltillo, que se va a abarcar en todo el Estado de Coahuila en materia de Procuración de Justicia. Pero los restos óseos que se han encontrado y que han enviado al Banco de Datos de ADN, ¿cuántos han sido descubiertos ya? En este momento no puedo revelar ahí el dato, toda vez que eso ya le correspondería al área de genética o al despacho de la subprocuraduría, pero sí hemos tenido resultados satisfactorios. Muy bien. Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos de los resultados de esta reunión. Muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias.